Deja de pensar en lo que puedes tocar solo con tus ojos y tu aliento Dime si puedes tocar con el pensamiento aquello que es imperecedero Dime si significa el hermoso pretexto Pues no es tan simple lo que alguna vez fue bueno que no lo puedo tocar y se desvanece Dentro de mí no lo quiero olvidar Quizás sea yo o seas tú El que no quiere ver la luz Y la rechaza y la venera al mismo tiempo Deja de pensar en lo que puedes tocar solo con tus ojos Y tu aliento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!